¿Cómo voy a bailar contigo? Yo jamás, baby Fresa, fresa, me tiene mal de la cabeza Fresa, fresa, vete conmigo para mesa Fresa, fresa, me tiene mal de la cabeza Fresa, fresa, vete conmigo para mesa Ella sale y quiere estar soltea Y la presa no se mete con cuartea Hasta abajo ella baila suavecito Para que la vean en la tumba a la casa Como se muestra amenaza No quiere novio, pero a todos ella casa Con un flow de diva, ella es dueña de la plaza Para que la vean en la disco Para que la vean en la disco Para que la vean en la disco No way, qué oso Fresa, fresa, me tiene mal de la cabeza Fresa, fresa, vete conmigo para mesa Fresa, fresa, me tiene mal de la cabeza Fresa, fresa, vete conmigo para mesa Ella sale y quiere estar soltea Niña presa no se mete con cualquiera Hasta abajo ella baila suavecito Para que la vean Niña presa, oh sorpresa Ya te vi perdiéndome encima de la mesa A ella le gustan las canciones de morango Pero se descontrola si le ponen una Labial rojo me descontrolo Chaparrita, bolsa Luis Vuitton De la niña más bonita de Instagram Pero lo fresa ahorita te lo va a quitar Yo jamás Fresa, fresa, me tiene mal de la cabeza Fresa, fresa, vete conmigo para mesa Fresa, fresa, me tiene mal de la cabeza Fresa, fresa, vete conmigo para mesa Ok, eso es un pelo para todas las niñas fresas Que salen en el antro Y yo me pregunto ¿Cómo no van a bailar con DJ Young y la visitó? DJ Young en la casa, ok Yo, hecho en México, güey El payasito bonito ¿Quién? ¿Quién? La-pi-cito ¡La-pi-cito! ¡Guau!